El portavoz del Partido Popular en Ciudadal Capital, Francisco Cañizares, informó de las mociones que llevará su partido para el pleno del próximo jueves. Una de esas mociones versará sobre la zona de bajas emisiones. Una carencia brutal que tiene el plan de este equipo de gobierno, porque ya les he dicho, el Partido Popular no está en contra de que se establezca una zona de bajas emisiones y de que haya que tomar medidas contra las emisiones de los vehículos más contaminantes en Ciudad Real. Pero ponderadas al tipo de ciudad que somos y evaluando la situación que tenemos. Y es que nos encontramos, por desgracia, un borrador de proyectos de zonas de bajas emisiones, que es donde se habla de lo que quieren hacer con la zona de bajas emisiones. Y lo sorprendente para alguien de Ciudad Real, que se siente de Ciudad Real y que quiere mucho a Ciudad Real, pero que conoce bien Ciudad Real, es que los referentes de las decisiones que se toman en este documento, pasmense ustedes, son Madrid y Londres. Miren, yo es que no creo que Ciudad Real es más o menos que Madrid y Londres, es que es muy distinto. Las cosas que hay que hacer en un sitio no pueden ser las mismas que hay que hacer en otro. Y por tanto, si tomamos como referentes a Madrid y a Londres, pues yo creo que estamos haciendo un auténtico despropósito con la zona de bajas emisiones en Ciudad Real. Y haciendo hincapié en lo que es el contenido exacto de nuestra moción, le vamos a pedir por enésima vez, pero ya esta vez en pleno, al equipo de gobierno, que midamos la calidad del aire en Ciudad Real. Antes de tomar medidas sobre la calidad del aire, digo yo que será bueno saber cuál es la calidad del aire en Ciudad Real. Cañizaré se informó que en el borrador de la ordenanza de bajas emisiones se añade una modificación de la ordenanza fiscal. ¿Para qué se quiere modificar la ordenanza fiscal? Porque algo tienen pensado que tendremos que pagar según el tipo de vehículo y según el tipo de acceso que tengamos que hacer a Ciudad Real. Es la única explicación. Si no, ¿para qué tenemos que modificar la ordenanza fiscal? Y eso viene en su página 45 del proyecto de zona de bajas emisiones de Ciudad Real Capital. Estamos haciendo la casa por el tejado. La otra moción que llevará el Partido Popular al pleno del próximo jueves es la relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento. Vamos a medir la satisfacción de los vecinos en cuanto a la atención al ciudadano. Vamos a practicar un ejercicio de responsabilidad y de transparencia y vamos a realizar encuestas a los ciudadanos que vienen al Ayuntamiento de Ciudad Real para preguntarles qué tal se les ha atendido, cuánto tiempo se tardó en atendersele, cuánto tiempo se tarda en resolverle, cuánto tiempo tardamos en dar una licencia de actividades, de obra, que todos sabemos que son muchísimos meses. Y que valoren, el vecino valore al Ayuntamiento. Para que no sea ni lo que digo yo ni lo que dice otro. Bueno, vamos a ver. Si ellos están tan convencidos de lo bien que funciona el Ayuntamiento, de que no hay quejas en el Ayuntamiento, vamos a hacer un estudio encargado a una empresa para que se realice una encuesta de satisfacción a los clientes como tienen muchísimas empresas que tienen su atención con el ciudadano como parte fundamental de su desarrollo en una actividad concreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!